¡Hola a todos! Bienvenidos a un vídeo más. Hoy subiremos al espiazo alto. Seguimos en la provincia de Trento y esta carretera nos gustó mucho. Es muy angosta pero tiene vistas impresionantes del valle. Pero cuidadín, en las curvas una que otra vez encontramos un coche de frente. Lo que es normal, pero lo que no es normal es que ellos cogen toda la carretera para ellos y vienen en alta velocidad. Así que una que otra vez tuvimos varios sustos. ¡Gracias! 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 ¡ milligram takeout! Gracias por ver el video. 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 Now wake up, it's time to look at the enemy, look in the mirror if he is no friend of me, it's not working now, maybe it's the chemistry, it's time to break up, so I can make a better me. Better believe in your mind cause it's everything, you can mold shape, find almost anything, all it takes is some time and some clarity to find your identity, it's mind over everything. Aquí nos dimos cuenta que venía otro coche de frente y no podía pasar ambos vehículos, así que dimos marcha atrás y nos quedamos en el hueco lateral que había en la carretera. When I feel like this I'm a mortal, when I feel like this I'm a mortal, when I feel like this I'm a mortal. I'm so gone, no I'm never turning back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. When I feel like this I'm a mortal. 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 Y llegamos a nuestro segundo puerto del día, Piazo Alto. Y este fue nuestro video de hoy, te espero en el próximo video, chau. ¡Gracias!